Atención, este glitch fue sacado en el directo del Rubio, en Twi, y todas sus redes estarán abajo, en la descripción. Voy a ponerlo en 240 para ver, no, en 144 para verlo más realista, incluso. Loco, esto parece un puto vídeo mal grabado, no me jodas. No me jodas, tío. O sea, no he visto cosas más reales de mi puta vida, eh. No me creo que esto sea fake. O sea, viéndolo así... Me da igual, gente, que se acutre, es como... Viéndolo así, parece real. Así veo los streams, pues ya me jodería, la verdad. Ya me jodería. Ahí es 240. 240 también, tío, o sea, míralo. Gente, no me refiero a real, es que sois bobísimos, eh. Hay que explicarlo todo como si fueran niños pequeños. Me refiero a que es realista en el sentido de que parece que está grabado con una mala cámara desde la cabeza del tío, ¿sabes? O sea, esto... A ti te lo ponen esto, tal cual, y no sabes diferenciar si es un vídeo real o un vídeo fake. Esto parece como típico vídeo grabado por rusos en los años 2000, ¿sabes? Lo que no se ve tan real es la moto, ya, si te pones a fijarte mucho, en plan esto, por ejemplo... Pero aún así... Mira las casas y todo, tío, esto es una locura. Es que si te fijas en todo menos en la moto, tío, es que no sabes diferenciar. No sabes diferenciar si es real o no. Ya te jugaron en Twitter, Ru. Otro día más, me alegro. A ver... Júgalo, tengo ganas de jugarlo, tío, pero... ¿Hay alguna manera de forzar que este juego se vea en plan en 240p o no? Ha jugado al Heavy Rain, sí. Le bajan los FPS, es nada... A ver, así se ve bastante bien, o sea... Pobre de coña, así se ve... De la hostia esto, eh. A lo mejor si lo juego con gafas... En plan gafas de ver, que no me van bien a mí... A lo mejor lo veo realista, ¿sabes? Porque a lo mejor vomito también. El GTFO es de terror, lo sé, lo conozco. No me gustó mucho ese juego. Yo tengo el Raid 3 y gráficamente es muy bueno. El 4 debería de ser todavía mejor. Es que tiene que ser Dios, tengo ganas de jugar a esto, tío. ¿Puedo descargarme esto ahora mismo en la Play? No, aquí la tengo abajo en la Play, tío. Voy a ver en plan... Raid 4, PS5. A ver si hay gameplays de gente. PS5 White... Creo que no ha salido todavía este juego, ¿no? Este es el 4. El 5 creo que no ha salido todavía. El 5 creo que no ha salido todavía. Porque nadie lo ha jugado en YouTube. Uf, esto ya, claro. Me comparas esto con el otro que acabamos de ver y acuéstate y suda, ¿sabes? Esto, esto, esto se ve que claramente es un juego, o sea, loco. Se ve por los árboles, por el suelo, por todo. O sea, no me jodas. Te dije que eran falsos esos vídeos. ¡No es falso! ¡No es falso, bobo! ¡No es falso! Es realista. O sea, es el juego en sí, pero no ha salido. Será como un trailer, una demo técnica, ¿sabes? De lo que será el juego en sí. Está en Steam. A ver. Raid 5. No, el 4 sí que está. El 5 todavía no. El 4 sí que está. No, 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 no. ¿Cuál es el juego más realista que habéis visto vosotros en vuestra vida, gente? Pues el juego que os ha abierto la boca. Os habéis dicho, wow, increíble. Voy a ver, voy a ver subs. Es que soy gilipollas, es que además todos a la vez poniendo Pou, tío. Os habéis puesto todos de acuerdo para poner Pou a la vez, tío. Es que sois tontísimos. El Pou, el Pou, el Pou, el Pou. Saburai dice, mira Ghostwire Tokio.